¿Cómo saber si ya te están poniendo objeciones sin decir una palabra? Si ponen obstáculos en una mesa entre una persona y otra, puede ser indicio de que algo no es del total agrado de quien está poniendo la barrera, o bien busca protegerse. Esta simple acción cierra los canales de comunicación. Algo que no es del total agrado para la persona de quien pone los obstáculos, esto puede ser desde el tema de conversación, tu personalidad, o algo que dijiste, o el modo en que lo dijiste. Puede ser cualquier cosa. En un contexto de negocio se puede interpretar que esta persona ya está pensando en objeciones. Cuanto más fuerte la objeción, más obstáculos pondrá. Estas barreras pueden ser muy sutiles y casi imperceptibles para un ojo no entrenado. Si estás en esta situación, lo que tienes que hacer es preguntar con técnica y estar atento a su neurolinguaje. Haz preguntas que te permitan conocer más acerca de lo que le inquieta o no es de su agrado. Observa sus reacciones y cambia de estrategia. Si lo haces bien, encontrarás aquello que le molesta y eliminarás los obstáculos u objeciones. Recuerda que un solo gesto o movimiento no es prueba irrefutable para saber lo que la otra persona está pensando. La coherencia entre sus palabras y conocer el significado de las expresiones faciales, movimientos corporales, así como el contexto de la situación, te ayudarán a interpretar el verdadero mensaje oculto que te están enviando. Nos vemos en el próximo video.